Bueno, mi pasión por el cine viene marcada sobre todo por el trabajo de mis padres que desde pequeño ya me influenciaron mucho con el cine. Yo ya he escuchado hablar de Tarantino, de Scorsese, de Niro, desde que era pequeño y al final el poder compartir una pasión con alguien que te importa mucho como son tus padres pues hace que al final vaya calando en ti y que quieras seguir con esa tradición familiar. Que ha sido ver películas y yo creo que ese ha sido el punto de inflexión que a mí me marcó y que bueno, que disfruto a día de hoy y que pido seguir disfrutando. Creo que se hacen todavía muy buenas películas a pesar de esa fama que se haya ganado en el cine español en muchos sitios y por los otros aspectos, pero creo que se hacen buenas películas. Por ejemplo, las bestas que se llevan al boya este año me parece una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años. Mientras dure la guerra también me pareció muy buena. Y hay muy buenos directores, muy buenos actores que también están reconocidos no solo aquí en España sino a nivel internacional. Entonces creo que se hace buen cine y que se podría hacer mejor, eso sí. Ya sea por ayudas económicas del gobierno o también por la intención de hacer otro tipo de película que salga más allá de la comedia. Bueno, ahora mismo España tiene una gran influencia en el resto de países, no solo a nivel europeo. Yo creo que en Francia se respeta mucho nuestro cine, por ejemplo. Pero también a nivel en Hollywood mismo tenemos grandes estrellas que están trabajando ahí, que han trabajado como Javier Bardén, Almodóvar, Penélope Cruz. Que al final hacen que el cine español tenga renombre y se conozca más allá en otras fronteras. El problema que encuentro en el cine español es que hay muchas ocasiones en las que creo que no se busca realizar una buena película. Y se busca llenar la sala, hacer taquilla y tener buenos números. Eso, el problema es cuando ya se generaliza y hay tantas películas que son del mismo estilo. Al final el espectador se cansa de ver la misma película y asocia el cine español a algún tipo de cine que está allí pero que no debería ser el predominante. Yo creo que la película que ha cambiado la historia del cine español, bueno, las películas, son aquellas, principalmente aquellas que han ganado un Oscar. Como por ejemplo, Hablé con ella o todo sobre mi madre, Almodóvar, que eso fue un cambio muy importante en la industria del cine español. También podemos mencionar a Garci, también podemos mencionar a Trueba con la Belle Epoque. Pero no hay que olvidarse también de grandes directores como Berlanga y El Verdugo y Bienvenido a Mitter Marshall, que fueron la inspiración para que luego llegasen otros genios como Almodóvar. Y como ahora, en un futuro, gente como Osorogoyen o Abelaba serán las referencias de las próximas generaciones. Entonces es un proceso y es un ciclo que se va retroalimentando, pero yo diría que si cualquier película de Almodóvar fue y será recordada para siempre por haber cambiado la manera de hacer cine aquí en España. Yo creo que es el director más importante y el que más, por lo menos, el que a mí más me ha gustado y el que creo que va a trascender más en un futuro.